Gloria al Señor, Dios les bendiga hermanos, amigos. ¡Ahorita está comenzando mami! Qué bueno, qué privilegio es que podemos reunirnos una vez más, siempre con el propósito de animarnos, de fortalecernos en la fe. Y, ¿por qué no decirlo? Pues muy agradecidos por el privilegio que nuestro Dios y Padre nos conceden. Así es de que vamos ya a comenzar este precioso momento de reflexión, pero esta tarde quiero invitar a mi hija que ha venido para acompañarme. Y quiere decir un versículo, dos versículos de la Biblia y quiere orar, así es de que no vamos a quitarle ese buen propósito, sino que vamos a darle el espacio. Así es de que va, en este momento queda mi hija que por ahí viene ya. Hola, hermanas y hermanas, vamos a decir dos versículos. Vamos a comenzar con el primero. Instruye a la niña en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Provecio 22, 6. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1, 19. Vamos ahora. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día, por la salud. Bendice a los hermanos de la Santa Carlota, a los niños de la Santa Carlota y a todos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces hermanos, Dios les bendiga. Ya dimos inicio con esa oración breve, verdad, pero sí con un gran deseo de una devoción, verdad. Ya de que un niño pues tiene esa fe tan grande para honrar y buscar el rostro de nuestro Dios. Así es de que bienvenidos a los hermanos, es un privilegio, una bendición. Vamos a considerar la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 11, del versículo número 13 al 16. En un momento voy a escribir el título del video, no lo ubiqué, pero sí ya lo vamos a escribir. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo número 11, del versículo 13 al 16. El título de esta reflexión se titula En busca de lo mejor, en busca de lo mejor. Como personas siempre estamos buscando mejorar nuestras condiciones de vida, ya sea materialmente, espiritualmente. En cada área estamos tratando de alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros y que nosotros podemos tener para nuestras familias. Así es de que si usted está buscando lo mejor, tal vez esta palabra sea para usted y le bendiga. Hebreos capítulo número 11, del versículo 13 al 16, dice así. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Entonces el tema de esta reflexión de la palabra de Dios es en busca de lo mejor. Amén. Salude al hermano que está ahí junto a usted y pregúntele, ¿y usted qué está buscando? Dígale, ¿está buscando lo bueno o lo mejor? Probablemente le contestará y le dirá que está buscando lo mejor. Pues déjeme decirle algo. Dios, Cristo, su palabra tiene lo mejor para la vida del hombre. Amén. En la vida hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas malas, hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. ¿A cuál de ellas aspira usted? Por la fe. La fe es aquella que nos lleva a buscar lo mejor, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ninguna persona, acuerda, ninguna persona en uso de su razón espera resultados malos o negativos. Siempre estamos buscando resultados positivos o cosas que mejoren nuestra condición de vida. Amén. Entonces, si hay algo que puede mejorarnos, si hay algo que puede darle el sentido, es la palabra de Dios. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted aspira a una herencia en la tierra, una casa, y mira una casa que está buena, pero mira una que está mejor, ¿cuál quiere? Quiere la mejor. Amén. Entonces, en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, también debemos anhelar y aspirar lo mejor. Amén. Porque un hermano de la congregación, mi hermano Nelson, nos decía, hermanos, lo bueno es enemigo de lo peor, de lo mejor. Lo bueno es enemigo, se opone que usted alcance lo mejor. Y esta es una forma de expresar en lo cual, cuando tenemos algo bueno, nos acomodamos y dejamos de aspirar a aquello que Dios tiene. Pero estoy seguro que Dios tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Ahora, mi pregunta es, antes de ir al texto, la pregunta es, ¿qué lo atrae a usted? ¿Será que lo atrae lo malo? ¿Será que lo atrae lo bueno? ¿O será que lo llama lo mejor? ¿Lo mejor le atrae a usted? Este texto de la palabra de Dios nos dice que hubieron hombres, que hubieron mujeres, que hubieron personas que por la fe renunciaron a lo bueno y aspiraron a lo mejor. Que este día, usted y yo, en nuestra fe, anhelemos aspirar a lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, vamos a hacer un apartado de este mensaje y vamos a decir que también podemos darle a Dios lo mejor, la mejor ofrenda. Cuando hablamos de ofrenda, no nos referimos solo a términos económicos, monetarios, sino a nuestra alabanza, nuestra adoración, a nuestra devoción, a la práctica de nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que usted le quiere dar a Dios? ¿Será que le quiere dar lo mejor? Veamos el primer ejemplo que encontramos en Génesis capítulo número 4, el versículo número 3. Es una historia ya conocida, pero dice de la siguiente manera. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Entonces vamos a encontrar dos personajes, Caín y Abel. Dice la escritura que Caín trajo una ofrenda a Jehová y Abel también. Pero dice de que Abel trajo de lo más gordo, trajo de lo mejor. Yo le pregunto, como hijo de Dios, ¿qué es lo que queremos darle a Dios? Como hijo de Dios, ¿qué es lo que queremos recibir de Dios? Queremos recibir lo mejor. Entonces también démosle lo mejor a nuestro Dios. Caín presentó una ofrenda a Abel también. Sin embargo, Abel estaba rebuscándose por darle lo mejor al Señor. Quiero decirles que como personas, como cristianos, como hijos de Dios, podemos dar más para el Señor. Podemos entregarle lo mejor al Señor. Podemos llevarle lo mejor al Señor. Imagina usted a Caín, hermanos, llevando el fruto de la tierra. No sabemos, ¿qué tal si Caín era una persona que se dedicaba a venta de verduras? Es una, no es, no es, es una especulación. Y digamos, mire, aquí tengo estas zanahorias, aquí tengo estos whisky, les tengo estas papas que no pude vender, que están marchitas. Tengo este olor que no, que está seco ya y te lo traigo. Le pregunto yo, ¿será que eso sería visto con buen agrado? Ni usted lo vería con buen agrado. Hermano, hermano, pero vamos a ver a Abel que dice la escritura que él fue a las ovejas y comenzó a buscar y a rebuscar y miraba una y decía, esta puede ser, pero veo una más gorda. Esta podría ser, pero hay una mejor. ¿Sabe qué? Abel le ofreció lo más gordo, lo mejor a Dios. Y hay algo que quiero decirle, hermano, y es que la palabra de Dios nos muestra que cuando le damos a Dios lo mejor, también él está dispuesto a darle lo mejor al hombre. Que cuando usted le entrega toda la adoración, lo mejor que usted tiene a Dios, hermano, esa oración, esa alabanza, esa gratitud, esa oración que sube hasta el cielo en medio de lágrimas, en medio del dolor, en medio de la angustia, baja como bendición, baja como respuesta, baja como liberación, baja como salvación para su alma. ¿Por qué? Porque cuando usted le da a Dios lo mejor, también él está dispuesto a entregarle lo mejor, hermano. Probablemente estemos bien y digamos, sí, pero yo estoy bien. Oro una vez a la semana. Yo estoy bien. Leo una vez al mes la palabra de Dios. Estoy seguro que hay algo mejor. Dios quiere una relación mejor. Quiere una ofrenda mejor. Quiere una alabanza, una mejor alabanza, una mejor devoción para el Señor. Amén. Bueno, déjeme decirle que después de lo que le he comentado, usted podría tener dos ideas. Una es que usted diga qué es lo que nos quieren pedir o que usted diga. Bueno, es cierto. Puedo darle lo mejor a Dios. Puedo entregarle lo mejor a Dios. Y sabe que un coro antiguo decía que cuando Dios nos pide es porque nos quiere dar. Nos ponemos tan felices cuando recibimos una respuesta de Dios, cuando recibimos un favor de Dios. Pues eso debe de llamarnos la atención y pensar que así como él nos bendice, también el hombre debería. Nosotros deberíamos esforzarnos por darle y por tener lo mejor para nuestro Dios. Amén. Quiero contarle una historia que leí hace años. Es de un hombre que era un albañil. El hombre cansado de su trabajo decidió presentar su renuncia. El ingeniero para el cual trabajaba tomó la renuncia y le dijo, te voy a tomar la renuncia con una sola condición. Y es que me construyas una última casa. Lo llevó a un terreno muy grande y le dijo, construye la mejor casa con los mejores materiales, lo mejor que puedas hacerla. El albañil decidió construir la casa esperando que al finalizar esto él quedara sin ningún nexo ya de trabajo. Terminó la casa en dos meses. La hizo apresurada a la manera que pudo. Cuando terminó la casa, el ingeniero lo llevó al mismo lugar y le dio las llaves en la mano y le dijo, ahora esta casa es tuya. Este es mi forma de agradecerte el trabajo, es mi forma de agradecerte la fidelidad laboral por todo el servicio que me has dado. El albañil se quedó sorprendido y dijo, yo, ¿cómo es que no pude trabajar con más empeño? Quizás hubiera hecho las cosas de la mejor manera. Quizás me hubiera esforzado más. Quizás hubiera hecho los mejores acabados. Hubiera usado los mejores materiales. Sin embargo, no era el tiempo ya para lamentarse. Hermano, pero usted y yo tenemos vida. Tenemos oportunidad. Tenemos esperanza. Y estamos a tiempo de darle lo mejor al Señor. Nosotros no estamos trabajando por una casa material, una herencia terrena aquí en la tierra, sino una herencia en los cielos que usted puede trabajar cada día. Usando los mejores materiales en fe, en amor, en pureza, en gracia, en esa santidad que Dios ha depositado sobre usted. Amén. Porque al final la recompensa no es para Dios. La recompensa es para usted. Lo mejor es para usted. Porque Dios también así le va a pagar. Amén. Ahora, quiero llevarle otro ejemplo. Si le podemos dar a Dios lo mejor, también de Dios vamos a recibir lo mejor. Pero quiero decirle que en Hebreos capítulo número 11, también encontramos el ejemplo de una persona, de Abraham y su familia, que van a salir en busca de lo mejor. De una mejor herencia, de un mejor lugar para vivir. Yo sé que si le pregunto a usted, hermano, ¿dónde podríamos vivir? ¿Qué lugar es mejor para vivir? Hoy día no hay lugares, hermano. Hay violencia, hay maldad, hay enfermedad. Pero sí hay una condición y es estar en las manos de Dios. Y es estar en la obediencia de Dios. Es estar en la gracia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo número 11, versículo 8 y 9. Amén. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe es el elemento que nos permite aspirar a lo mejor. Una persona que tiene fe va a aspirar a lo mejor, hermano. La fe es lo que nos mantiene vivos en el deseo de alcanzar lo mejor. Y qué mejor cosa hay, sino las promesas de Dios, la gracia de Dios, esa salvación que Dios nos ha ofrecido, esa eternidad con Dios que Él la ha puesto al alcance de nuestra vida. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira qué texto más hermoso, hermanos. La Biblia dice que Abraham va a salir por la fe a algo mejor, pero nuestros ojos no pueden ver lo mejor. Sin embargo, Dios sí lo veía. Amén. Abraham fue llamado a vivir en un lugar mejor. Salió sin conocer a dónde iba, pero Dios conocía. Yo le pregunto, ¿qué será lo que nos espera en los meses de este año, hermanos? Como personas tenemos el deseo de saber qué nos espera este año. Nosotros no conocemos el camino, pero alabe al Señor, porque Dios sí conoce el camino de lo que nos espera. Amén, hermanos. ¿Quiénes pueden adorar a Dios? Yo sé que usted tiene dudas de lo que va a venir, de lo que va a pasar, si va a pasar o no esta crisis, si esta peste se va a terminar o no, si va a haber pobreza, si va a haber maldad. Nosotros desconocemos, pero Dios conoce el camino, hermano. Usted debe descansar en la seguridad de saber que Dios conoce el camino. Salió, Abraham salió, hermanos, de su tierra, de su parentela, no porque estuviera mal. Era una persona que tenía comodidades, era una persona que tenía las facilidades de la vida. Sin embargo, había en la promesa de Dios. Escucha esto, en la promesa de Dios había la posibilidad de algo mejor. Oiga, yo no sé, hermano, pero el hombre, las personas pueden estar bien en su condición. Puede ser que no les falte alimento, puede ser que tengan un lugar donde vivir, pero en la posibilidad de Dios existe la posibilidad, existe la condición de mejorar, hermano. Y por eso es que muchos hombres hemos salido, hemos cambiado de condición y decidimos venir a la palabra, porque la palabra es lo que le da plenitud. El salmista decía en tu en tu palabra, en tu en tus promesas hay plenitud de gozo, señor. Hay delicias a tu diestra, amén. Entonces Abraham no sale, no sale en busca de lo mejor porque estuviera muriendo de hambre. No sale en busca de lo mejor porque no tenía donde vivir, salió porque existía la posibilidad, porque la palabra de Dios lo llamó a lo mejor. Y es que Dios tiene siempre lo mejor. Así es que si tiene alguien ahí a la par, pregúntele cómo está. Si le dice que está bien o que se siente bien en la condición en la que está, dígale Dios todavía tiene la posibilidad de algo mejor para ti. Dios todavía tiene la posibilidad de algo mejor para tu vida, para tu casa, para tu familia, una herencia mejor, amén. Entonces Abraham sale con su esposa Sara, hermanos, a caminar una tierra que no conocía. Pero alabe a Dios, hermano, porque cuando Dios te llama a caminar, aunque tú no conozcas, Dios sí lo conoce. Y los textos nos van a decir algunas ideas muy hermosas. Por ejemplo, el versículo número nueve que va a decirnos, mire, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, habitó como extranjero. ¿Por qué? Porque, hermano, una alabanza antigua decía, no puede el mundo ser mi hogar. Mire, puede ser que en el mundo hayan cosas bonitas, hermanos, y la vida es hermosa. Pero este mundo no es nuestro hogar. Usted, como hijo de Dios, debe saber que a usted Dios le ha preparado una herencia incorruptible en los cielos. Corintios dice, hermanos, el apóstol Pablo en Corintios dice, sabemos que si esta casa, esta morada terrestre se deshiciere, tenemos de parte de Dios una herencia en los cielos, no hecha por hombres, eterna, hecha por nuestro Dios y por nuestro Padre. Habite como extranjero, no diga, aquí voy a pasar toda la eternidad. Dios tiene algo mejor, una eternidad cerca de su presencia. Amén. Así es de que el mundo no puede ser tu hogar, hermano, porque hay algo mejor. Dios tiene una eternidad para aquellos que han creído en él y que le están esperando y que se están guardando y que están buscando esa voluntad. Número en el texto, el versículo nueve dice, por la fe habitó como extranjero, moraba en tiendas. Bueno, en los tiempos del patriarca Abraham era muy común, la forma de vida era, las habitaciones eran muy distintas a las nuestras, hermanos. Ellos moraban en tiendas, eran una especie de carpas que ellos colocaban y cuando sucedía que las personas vivían en una especie de, con una forma nómada, es decir, que llegaban a un lugar, se instalaban ahí y ellos comían y disfrutaban de los alimentos que la tierra producía. Pero una vez se acababan los alimentos, ellos recogían su tienda y se desplazaban a otro lugar donde hubiera conveniencia de alimentos, de agua o las facilidades que necesitaba. Pues déjeme decirle que a esta tierra, hermanos, a la tierra en la que nosotros vivimos, nosotros debemos vivir como extranjeros. ¿Por qué? Porque como estoy diciendo hace un momento, es que Dios tiene algo mejor, hermanos. Al mundo le espera una situación difícil. Es tiempo que usted vaya recogiendo su tienda y diga, Cristo pronto viene, el Señor pronto viene, hermanos. La palabra lo atestigua. Hay terremotos, hay pestes, hay inundaciones, hay guerra, hay situaciones. ¿Y eso a qué nos invita? A que usted levante su tienda y diga, Señor, estamos esperando. Este mundo no puede ser nuestra herencia. Tú tienes una herencia para nosotros en los cielos. Amén. Por eso usted no debe aferrarse a las cosas materiales. Nos aferramos, hermanos, a las cosas materiales, pero sabemos que este mundo no podrá ser nuestro hogar. Versículo número 10 dice, ¿por qué no se aferraba a las cosas de este mundo, hermanos? Porque el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo sé que a lo mejor su casa es muy hermosa y tiene un valor sentimental lindo. Y usted dice, mi casa es linda, qué bueno. La hizo tal albañil, la hizo tal ingeniero, la diseñó tal ingeniero. Pues hay algo mejor. Abraham entendía algo y él pensaba que había una ciudad, había una herencia, que el arquitecto y el constructor era Dios. Hermano, ponga usted a pensar qué tan hermosa podría ser esa herencia. Jesús también nos invitó y dijo que él iba a preparar moradas para que donde él estuviera, usted estuviera con él. Qué preciosa promesa de Dios, hermano. Y es que Dios quiere estar contigo. Dios quiere llevarte a esa herencia que él ha preparado. Amén. Ahora estamos esperando algo mejor o no lo estamos esperando. Hermanos, yo sé que su casa es hermosa. Yo sé que disfruta la vida, pero hay algo mejor. Dios tiene una herencia, una eternidad preparada para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, no podía ser aquella herencia de donde ellos salieron. Escúchelo bien, hermano. Cuando Israel salió de Egipto, ellos murmuraban y renegaban en el camino y decían es que en Egipto comíamos, en Egipto disfrutábamos. Pero muchos de ellos en su corazón perverso se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y deseaban regresar a Egipto. Y la escritura dice que no lo hicieron. Sin embargo, dice tuvieron tiempo para regresar. Hermano, yo quiero decirle nosotros tenemos tiempo para volver al mundo si queremos, pero no lo hacemos porque esperamos algo mejor. Hermano, la gente cree en el Señor y se aparta porque cree que tiene tiempo para ir y disfrutar. Pero sabemos bien, hermano, que nosotros estamos esperando algo mejor. Una herencia cuyo arquitecto, una casa cuyo arquitecto y cuyo persona que la ha hecho, constructor, es nuestro Dios. Amén. Entonces es buen momento para preguntarnos y decirnos dónde deseamos vivir, dónde queremos estar nuestra eternidad. Espero que con nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para vivir hoy en día, hermanos? Hay violencia y pobreza y pecado y maldad. Hay muchos factores y todo eso nos dice que este mundo no será nuestro hogar. Así que espere usted una ciudad con fundamento y cuyo arquitecto es y constructor es nuestro Dios. Amén. Pero ¿qué debemos hacer para alcanzar todo esto, hermanos? Entonces, miren, le mencioné yo hace un rato que hay una frase que dice, hermanos, que lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno nos llama a la comodidad, a estar ahí estancados, pero lo mejor nos llama a pagar un precio cada día y hacer mejores para nuestro Dios. Amén. Y la fe hace esto posible, quizás en términos económicos, cuando usted va al mercado, usted compra quizás a veces lo que puede por la condición o por la situación económica. Pero en términos de fe, hermano, usted puede alcanzar lo mejor para Dios. Para comprar en esta tierra necesitamos dinero, necesitamos pisto, como diríamos. Y puede ser que usted no tenga pisto, pero si tiene fe, tiene esa capacidad de alcanzarlo. ¿Sabe, hermano, me encanta pensar entre la fe y el pisto? ¿Sabe usted que la palabra original en griego de fe, la palabra fe es pistis? No tenemos pisto, pero si tenemos fe, tenemos pistis. Y la fe es la que promete, es la fe la que nos ayuda a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estos hombres, hermano, renunciaron a todo y por la fe caminaron, hermano, en medio de la necesidad, en medio de la pobreza, en medio de toda situación y alcanzaron la herencia que Dios tenía para ellos. Amén. ¿Pero qué hicieron? Oiga esto, Hebreos capítulo número 11, versículo número 24 y versículo 25 dice de la siguiente manera. Mira, no se puede alcanzar lo bueno si disfrutamos de lo malo. Y esta es una realidad y es una palabra, hermano, que nosotros debemos entenderla. Mira, muchas personas quieren alcanzar y decir yo quiero estar con Dios allá en la eternidad. Yo voy a estar con el colochito. Hermano, no se puede alcanzar lo bueno si estamos disfrutando de lo malo. Por eso, mire lo que dice este texto en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué interesante, hermanos. También el libro de Santiago o la carta Santiago diría que una fuente no puede producir dos tipos de agua o es amarga o es dulce. Alabe al Señor porque así de hermosa es la palabra de Dios, hermano. Si aspiramos a lo mejor, debemos entender que hay cosas que son enemigas y una de las cosas enemigas es que lo malo siempre estará en contra de lo bueno. Pero lo bueno, lo mejor es lo que Dios tiene para usted. No podremos disfrutar de lo mejor, de lo bueno, si no renunciamos a lo malo. Si estamos disfrutando de la maldad, del pecado, no podemos acceder a esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Eso lo dice Santiago, capítulo 3, versículo 11. No se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. Esto está vivir. Qué hermoso, hermano, porque nosotros decimos es que yo quiero disfrutar de las bendiciones que Dios tiene. Sí, pero está disfrutando también de la mesa del pecado, de los demonios. No se puede. La palabra de Dios es clara, hermano. Si usted quiere acceder a lo mejor, tiene que renunciar a lo bueno o a lo malo. ¿Por qué? Porque hay algo mejor que Dios tiene para usted, hermano. El hombre, las personas pueden decir, pero es que yo estoy bien así. Yo mi vida la llevo bien. No necesito de Dios. Me siento bien, hermano. Puede ser que esté bien, pero hay algo mejor. Hay paz, hay salvación, hay vida, hay gracia en Dios, hermano. Y no solo eso. Hay una eternidad preparada para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, debemos renunciar a lo malo para disfrutar de lo bueno. No podemos acceder a lo bueno si estamos disfrutando de la maldad, del pecado, hermano. Cristo vino para limpiarnos. Cristo vino para redimirnos. Cristo vino para salvarnos. Cristo vino para llamarnos de las tinieblas a su luz admirable para que nuestra vida fuera una vida de bendición. Aleluya. Vino para salvarnos de la condenación, de aquella maldición de pecado y de condenación. Por eso, si el hombre quiere acceder a la salvación, a la gracia, si quiere acceder a lo bueno, a lo hermoso que Dios tiene, debe renunciar necesariamente al pecado. Jesucristo predicaba y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, venga, venga en pos mía, pero no a la forma suya, sino renunciando a sí mismo y viviendo una vida para el Señor. Qué preciosa es esta palabra, hermano, aunque es difícil, pero los resultados son hermosos y son de bendición para cada uno de nosotros. Amén. En el versículo 24, Hebreos 11, 24, dice por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, debemos rehusar a lo bueno. Quiero preguntarles, hermano, cuando Moisés está en Egipto, Egipto es una de las civilizaciones de ese tiempo que está en un auge, tiene un crecimiento. Egipto es la civilización más grande, la que ha conquistado, es la que ha implementado su poder, tiene un territorio vasto, hermanos, es una civilización desarrollada. Ahora, ¿era bueno o era malo para Moisés eso? Era bueno. Él aprendería letras, él aprendería artes conforme a las egipcias, una capacidad, hermanos, de intelecto. Sin embargo, vamos a decirlo, Egipto, en términos de conocimiento, en términos de economía, en términos de estar bien físicamente, no era malo para Moisés. Amén. Presta atención para que no vayan a decir otra cosa. No era malo, pero en términos de fe. En términos de esperanza, en términos de salvación, Dios tenía algo mejor para Moisés. Dios tenía algo mejor para su pueblo. Y por eso es que voy a decir, hermano, en términos económicos, el hombre puede estar bien, quizás diciendo, pero yo ni me congrego, pero yo ni veo las transmisiones, pero yo ni oro. Y véanme cómo estoy aquí. Puede ser que no esté mal en esa área, pero Dios tiene algo mejor, hermano. Mientras el hombre esté sin Dios, va a vivir con una necesidad en su corazón, va a vivir con una necesidad en su alma. Algo mejor Dios tiene para cada uno de ustedes, hermano. Por eso es que me encanta, hermano. Moisés rehusó. Discúlpeme, no se puede rehusar a algo que se detesta. No se puede rehusar a algo que nos hace mal. Se rehusa a aquello que amamos, a aquello que queremos, a aquello que es bueno en nuestros ojos. Por eso es que Moisés va a rehusar y va a decir, yo prefiero si me dan esto, pero si me ponen aquello, yo prefiero aquello porque aquello es mejor. Si me dicen que voy a ser príncipe aquí en Egipto, eso es bueno, pero Dios tiene algo mejor, hermano. Para él tenía algo mejor, hermano, algo que no se podía comparar al privilegio que le estaban dando. Amén. Entonces, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunciaba a las letras, renunciaba a la comodidad, hermano. Renunciaba a cualquier tipo de título que le pudieran dar por llamarse hijo de Dios. Qué preciosa esta palabra, hermanos. Amén. Está buscando usted lo mejor, lo mejor que puede pasarle es anhelarse el hijo de Dios. Lo mejor que puede sucederle al hombre es ser un hijo de Dios, hermano. No sabe que a esta tierra le han acontecido grandes acontecimientos, descubrimientos y cualquier tipo de inventos que han hecho que el mundo se desarrolle mejor, hermanos. Amén. Sin embargo, el mejor aporte que ha recibido este mundo lo ha recibido del cielo. De una ofrenda, la mejor ofrenda que se ha podido sacrificar es la que vino de parte del padre y es la que envió a su unigénito hijo, al hijo de Dios, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para redimir, para pagar el precio que yo no podía pagar, lo que yo no podía hacer, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando usted rehúsa, cuando usted renuncia, hermanos, a este mundo y le dice Señor, quiero seguirte en medio de mi debilidad, en medio de mi pobreza. Cuando usted renuncia a este mundo y dice Señor, quiero seguirte. Ese día usted se convierte en hijo de Dios y recibe y se hace heredero de las promesas de gloria que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está buscando? ¿Acaso está buscando lo bueno? ¿Acaso está buscando lo mejor? Mire, bueno dice el hombre, bueno dicen los jóvenes, disfrutar del pecado. Si estoy joven, estoy en mi condición, ahorita vida solo hay una, tengo que disfrutarla. Se me están pasando los años, quizás sería bueno, sí, a lo mejor es bueno, pero hay algo mejor, hermanos. Y es que la gracia de Dios y es que el amor de Dios, hermanos, y es que el poder de Dios, es que la palabra de Dios hará una transformación, una obra maravillosa en la vida del hombre. Amén. Ahora, ¿qué cosas parecen buenas? Pero, por ejemplo, el licor, la droga, la mujer, etcétera, podrían parecer buenas cosas de pecado, pero hay algo mejor y es lo que Dios tiene. ¿Cómo es su condición hoy como hijo de Dios? ¿Es buena? Renunciamos a lo bueno y vayamos por lo mejor, hermanos. La escritura dice de que Moisés escogió ser maltratado, el versículo 25, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, pero no era en vano. Cuando te maltraten a causa de tu fe, cuando renuncias, hermanos, quizás a ciertos aplausos a causa de tu fe, cuando renuncias a ciertos privilegios que el mundo o el pecado te está confiriendo, hermano. Vas a recibir de Dios algo mejor. El versículo número 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Oiga, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Es que no es. Mire, hermano, Moisés no rehúsa y le dice, es que no me van a dar nada. ¿Cómo no? Hay un galardón. A ver, alabe al Señor. Si tiene alguien ahí a la par, dígale el que se esfuerza, tiene un galardón. El que renuncia, tiene un galardón. El que busca lo mejor, tiene un galardón. Tiene una promesa de Dios, tiene una vida eterna a la que está accediendo. Bendito es el Señor. Amén. Entonces, esa fe. Oiga, la fe es aquello que nos lleva a buscar lo mejor, hermanos. Si tu fe está avivada, te va a llevar a buscar lo mejor. Si tu fe está apagada, te va a llevar a ser conformista y decir, pues yo así estoy bien. No siento que me haga falta orar. No siento que me haga falta escuchar las predicaciones. Ya las he oído. Además, yo solo puedo. Con solo que leo un texto ya puedo. Es necesario, hermanos. Me encantó esta palabra y quiero leerla porque es una palabra muy hermosa. En hebreos capítulo número 10, versículo número 19, dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo y por el camino nuevo y vivo que él nos abrió. Oiga todo, hermano. Esto es precioso, hermano. A través del velo. Esto es de su carne y teniendo un grupo, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dios acerquémonos con corazón, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Usted está esperando algo mejor. Manténgase firme porque fiel es el que lo prometió. Gloria a Dios, hermano. Esto no es promesa de hombre, hermano. Es una promesa de nuestro Dios. Pero oiga esto, el versículo 24 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor, hermano. No te estimula saber que la mejor ofrenda vino del cielo, hermano, que la mejor compañía es la de Dios que dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que esa mejor herencia no dice si se destruye tu casa aquí en la tierra. Dios tiene una herencia mejor en los cielos. No te estimula eso. No te estimula saber que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios vino a este mundo para redimirte. Precio que nadie quería pagar lo pagó por ti, hermano. Mire, este texto me encanta cuando dice para estimularnos unos a otros en el amor de Dios, en el amor de Cristo. La palabra es para eso. Estimular significa que es una palabra que significa hacer una una punzada con el fin de levantar. El ejemplo más clásico que podemos entender es de los bueyes cuando no quieren tirar la carreta, cuando se van saliendo del camino y les hacen con una puya. Ese estimulo lo hace levantarse. Yo sé que usted no necesita eso. Usted es una persona, es un hijo de Dios que entiende que Dios tiene lo mejor para usted. Sin embargo, Dios nos hace pasar momentos en los cuales necesitamos ser golpeados, necesitamos ser afligidos con tal de que nos volvamos al Dios de gracia, al Dios de amor y Dios de misericordia. Moisés entendió eso antes y dijo voy a renunciar a los placeres, a los deleites, a lo que este mundo me ofrece. Entonces, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este hombre sabía lo que quería hacer. Amén. Entonces, disfrutó de las bendiciones que dio. ¿Qué tipo de bendiciones disfrutó, hermanos? Mire, él podría haber estado en el palacio y estar viendo a alguien que lo divertía, pero jamás vería. Gloria a Dios, hermano. Jamás vería esa mano poderosa de Dios que abrió ese mar. Gloria a Dios, hermano. Mire, la gente puede estar cómodamente en su mundo, en sus en sus placeres, pero jamás va a ver que esa aflicción pasa, que esa tormenta pasa, que Dios pone su mano para sanar, que Dios pone su mano para liberar. Jamás va a poder explicar o decir aquellas palabras como diría aquel hombre llamado Job de oídas. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ven tu gloria, ven tu poder, hermano. No se canse de orar. Renuncie quizás a ese tiempo de comodidad, de sueño o lo que puede estar en medio de la enfermedad. Oh, reclame el Señor, porque pronto habrá un mar que se abre. Moisés renunció a la comodidad por ir a un desierto, hermano. Pero en ese desierto vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios, hermano. Cuando se les acabó el alimento, caía ese maná del cielo, hermano. Caía esas godornices, esa agua que fue sacada de la peña. Todo eso lo hizo el poder de Dios. Sin embargo, no sería todo. Había una tierra que iba a conquistar. Esa tierra prometida, la cual pudo ver, pero que el pueblo de Dios conquistó. Amén. Ahora, no podía acceder a todo ello sin renunciar, sin rehusar aquello que tenía. Usted y yo no podemos alcanzar la gracia de Dios si no decidimos renunciar a este mundo, a esta maldad de pecado, a esta situación de pecado. Y si no renunciamos, no podemos acceder a la gracia de nuestro Dios. Amén. Para todo existe un tipo de renuncia. Amén. Uno no puede tener un trabajo sin renunciar a otro. No se puede aspirar, hermano. Un joven no se puede casar con una señorita si no renuncia a tantas o a tantos, hermano. No se puede. Y tampoco usted y yo podemos renunciar o podemos acceder a la gracia de Dios si no renunciamos al pecado y a la maldad que nos rodea. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué está buscando? ¿Será que está buscando lo mejor? Dios tiene lo mejor para nosotros. Estos hombres de la fe renunciaron a todo porque buscaban lo mejor. Renunciaron a lo bueno. Tranquilo estaba Abraham, allá en Ur de los Caldeos. Tranquilo estaba Moisés en Egipto. Amén. Pero sin embargo, renunciaron. Cristo renunció a su trono de gloria para venir a esta tierra y darnos lo mejor. El filipense dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El mejor regalo, la mejor aspiración, el mejor lugar, la mejor ofrenda que podemos tener es nuestra alabanza, nuestra adoración viva al Señor. Amén. Quiero, hermanos, finalizar esta lectura breve, haciéndole la pregunta. ¿Cómo siente usted su relación con Dios, hermanos? ¿La siente mala? Qué bueno por esa gente que es sincera y dice, yo necesito de Dios. ¿Será que su relación con Dios hoy es de buena? ¿Será que usted dice, no, mi relación con Dios está muy bien, es de lo mejor, qué bueno. Siga así. A los que sentimos que nos hace falta. Es tiempo de renunciar a lo malo. Es tiempo de renunciar a lo bueno y acceder a lo mejor. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos una oración y lo primero que le pedimos a Dios es que le queremos dar lo mejor, que queremos renunciar a lo malo, queremos renunciar a lo bueno, a lo cómodo que estamos y acceder a lo mejor. ¿Les parece si oramos en una primera instancia por nuestra relación espiritual? Pero luego, hermanos, yo sé que hay gente que necesita una mejor condición de vida espiritualmente, físicamente, económicamente. Hay gente que necesita hoy. Yo los invito a que oremos esta preciosa tarde y pongamos en las manos de Dios nuestras vidas y cada una de las personas que oran con fe esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Es tu palabra, Señor, la que genera vida, Señor. Abraham, Señor, salió de Ur de los Caldeos porque existía la posibilidad de algo mejor, Señor, esta tarde. Yo sé que hay gente, Señor, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, Señor amado, que entienden que en ti existe la posibilidad de algo mejor, Señor. Queremos rehusar, queremos renunciar, Señor, a todo lo que nos ata, Señor, a la comodidad, al descuido, al pecado, a la maldad y acceder a lo mejor. No podremos disfrutar, Señor, de tu gracia si no renunciamos al pecado, a la maldad, Señor. Por eso necesario es hoy que te pidamos perdón, Señor, y que te digamos lávanos, límpianos. Padre, mire, Señor, si en algún momento, Señor, alguien va a reconciliarse, Señor, alguien va a recibirte como salvador. Borra sus pecados, Señor. Lávalo con tu sangre. Escribe, Señor, ese nombre en el libro de la vida, Señor. Y cuando tú vengas, que tenga parte contigo en el reino de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, cámbianos, Señor, de condición espiritual, de una descuidada, de una buena, de una mala, a una mejor, Señor, a lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Pero entiendo también, Señor, que el hombre también tiene necesidades materiales, Señor, y sé que aspiramos a lo mejor, Señor. Quizás hayan condiciones materiales hoy, Señor, buenas, quizás malas, Señor. Pero te pido, en el nombre de Jesús, permite, trae acceso, Señor, abre puertas de bendición para que accedamos a lo mejor, a la gracia que tú tienes para nosotros. Probablemente haya alguien hoy, Señor, está pidiendo, Señor, un cambio de condición físico, Señor. La enfermedad lo está agobiando, lo está atormentando, pero tú eres nuestro médico, Señor. Muchos de nosotros podemos decir, de oídas, te habíamos oído, pero ahora hemos visto tu gloria, hemos recibido favores, hemos recibido milagros. Y por la fe, sabemos que aún tú tienes cosas maravillosas para nosotros. Pon tu mano de salud en los enfermos, Señor. Pon tu mano de sanidad, Señor. Haz un milagro en aquel que necesita un milagro, Señor. Trae, Señor, de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu poder, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, Señor, y te suplicamos que tu favor y tu gracia sea con cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a renunciar a este mundo, Señor, al pecado, a la maldad y acceder a lo mejor que viene de tu comunión y de tu gracia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a usted sea la gloria, a usted sea la honra, la alabanza y la adoración. Padre, te pido por los médicos, Señor, por las enfermeras, Señor, por esas personas encargadas, Señor, en los hospitales. Mi hermana alma, Señor, ayúdale en ese hospital, Señor. Dale la fuerza, la fortaleza a esos médicos, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido por esos pacientes, Señor, que están deseando, Señor, algo mejor, Señor, que en su corazón están pidiendo una oportunidad de vida. Alcánzalos con tu gloria. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y creo que eres nuestro Dios. Y por la fe, Señor, renunciamos hoy a lo malo, a lo bueno y accedemos por la fe, accedemos a la gracia, a lo mejor que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, amado Rey. Gracias, Señor de los cielos. Amén, Dios. Y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos. Dios les bendiga. Qué privilegio de poder saludarles, estar una vez más aquí con ustedes es un gusto muy hermoso. Siempre me alegra mucho verles, saludarles, hermanos de la iglesia. Qué bendición, familia, amigos que nos pudieran estar viendo. Es una bendición. No nos acomodemos a lo malo ni a lo bueno. Accedamos a lo mejor que Dios tiene. Él nos va a sorprender con su gloria, con su poder en ese debido momento. Reciban saludos de mi esposa, de mi familia, mi casa y esperamos vernos, si Dios nos concede, el próximo martes, verdad, a las siete de la noche. Por lo demás, hermanos, hay que tener paciencia, verdad. Parece que estamos en esa crisis y parece que hay una fase que se ha retrasado para una fecha. Pero tengamos paciencia, hermanos. El Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, sino al contrario, tiene siempre pensamiento de bien para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.